Con una buena respuesta de la sociedad, asociaciones civiles y empresas arrancó el Reciclatón La Paz 2022, realizándose la primera jornada el pasado fin de semana en el Parque Cuauhtémoc, buscando recaudar una tonelada de residuos valorizables y evitar que lleguen al basurero municipal, además de promover la cultura del reciclaje, señaló la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, quien expresó, Este es un sueño de todos en La Paz, ya que queremos separar la basura, pero necesitamos dar el primer paso y es educándonos como sociedad de cómo tenemos que separar la basura en la casa y saber que es valorizable y que no. Y vamos a estar haciendo este ejercicio una vez al mes, permanentemente en el municipio, yo pensaba, bueno, ¿por qué no lo dejamos permanente? La idea es que todos en nuestras casas tengamos un tiempo para poder recolectar estos residuos valorizables y la idea es que ustedes en sus casas vayan juntando las cajas durante un mes, las cajas, los envases de plástico, las baterías y que ya que tengamos nuestra mesa de reciclatón, yo creo que va a ser de aquí, en la calle Mutualismo, atrás del Parque Cuauhtémoc en el Malecón, ya lo puedan traer. Entonces mínimamente, una vez al mes, aquí estaremos ya de forma permanente haciendo posible el reciclatón en nuestro municipio de La Paz por un mejor medio ambiente. En la realización del reciclatón La Paz 2022, se pretende promover la cultura del reciclaje, que las personas junten los residuos en sus casas y que los lleven a los lugares de recepción con la finalidad de que estos sean reutilizados y no terminen como basura, ya que al separarlos se recuperan 30%, pero si llegan a la basura solo representa un 5%. Gracias por ver el video.